El mejor arma de la calle Un violento despertar todo un grupo familiar o cernino que salgó providencialmente con vida en las primeras horas del 2009 al incendiarse la mañana de ayer su vivienda de madera toló pisos en el sector de Vostería Bajo En la emergencia, tres adultos y dos menores de 6 y 8 años de edad escaparon por una ventana de una muerte segura en medio del húmedo del fuego que destruyó en pocos minutos la casa en la que dormían, tras festejar con alegría de un asado al palo la llegada de un nuevo año. Los afectados salieron de la emergencia con lo puesto, pero alcanzaron a rescatar absolutamente nada en la gigantesca huyera que se transformó su casa a 80 metros cuadrados de superficie en la calle principal del antiguo barrio ferroviario Osumino. El devastador fuego, según informes preliminares, habría tenido su origen en cenizas mal apagadas en un fogón para asados que alcanzó la pared posterior de la edificación de madera, lo que habría sido estimulado por el fuerte viento reinante en la zona en el primer día de enero. Los cinco damnificados, encabezados por el dueño de casa Rosamel Muñoz, comerciante de leña, quedaron albergados en casa de vecinos que en horas de la tarde de ayer fueron trasladados a la sede social de Provención Lago Rupanco, dedicada en calle Jaime de Izayirre.